Este tiktoker es famoso por hacerle bromas horribles a su hija y maltratar, supuestamente, a su esposa. Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Los canales familiares no tienen la mejor reputación del mundo, ya que detrás de cámara suceden cosas horribles, como es el caso de Carlos Feria. Este youtuber le hace bromas muy pesadas a su hija, al punto de hacerla llorar, y cuando internet lo estaba funando, filtraron videos íntimos en donde golpeaba a su propia esposa. Les contaré sobre las múltiples polémicas en las que se vio involucrado, cómo se defendió y si acaso todo lo que dicen sobre él es verdad o en realidad es inocente. Carlos Feria es un influencer colombiano con más de 3 millones de suscriptores en YouTube y 40 millones de seguidores en TikTok, siendo actualmente el tiktoker más grande de su país. El contenido que sube es bastante genérico excepto por un pequeño detalle, y es que en varios de estos videos podemos ver cómo supuestamente maltrata a su familia. Estos últimos meses se ha convertido en uno de los influencers más odiados por la clase de videos tan horribles que sube junto a su hija Salomé, y también por agredir a su esposa Adriana. Pero para entender cómo llegó a este punto, tenemos que analizar su historia. Carlos abrió su canal de YouTube en el año 2015. En un principio publicaba contenido muy similar a Hola soy Germán, sketches humorísticos en donde hablaba sobre diferentes temas de la vida cotidiana. No le iba muy bien que digamos, al menos hasta que cambió de contenido para centrarse en blogs y bromas de índole sexual, cosa que le consiguió miles de seguidores nuevos. Tuvo un crecimiento lento y gradual, pero no despegó en popularidad hasta el año 2018 por dos razones. La primera es que abrió una cuenta de TikTok, sitio donde encontró un público mucho mayor que en YouTube. Y la segunda es que se casó y tuvo una hija, cosa que aprovechó para volverse un YouTuber family friendly y grabar con ella a diario. Como ya todos sabrán, esa clase de blogs atraen a millones de espectadores, por lo que Carlos pegó un boom enorme en muy poco tiempo. Hasta aquí todo bien, él era feliz grabando junto a su familia y lograba entretener a sus fans. El problema es que pasó de grabar blogs divertidos con su hija a gastarle bromas un tanto extrañas, que le dieron mucho asco a sus espectadores y causaron que lo tacharan de abusador. El primero fue este video donde finge que le golpea la cabeza contra la pared, y como ella es una bebé y no entiende lo que sucede, realmente piensa que fue lastimada y se larga a llorar. La segunda broma es esta en la que le tira agua encima hasta que la bebé de nuevo se pone a llorar. Humillar a su hija frente a millones de personas de tal manera no fue muy bien recibido que digamos, y le empezó a caer muchísimo hate, pero no se compara en nada a su tercer video, donde le grita a Saromé que fue un error y que nunca quiso tenerla, todo esto a modo de prank, entre muchas comillas. Sí, supongo que esto se lo considera humor hoy en día. A ver, es verdad que le avisó de antemano que iba a decir mentiras, pero no deja de ser muy turbio y no sé si a su corta edad puede entender realmente lo que está sucediendo. Otra broma mucho más asquerosa forma parte de una moda de TikTok llamada El Reto de la Confianza, que como su nombre lo indica, trata de ver cuánta confianza tienes con tus seres queridos. ¿Y quieren saber cuál fue la gran idea que se le ocurrió a Carlos? Pues escupirle agua en la boca a su esposa y a su hija. No, no estoy exagerando, literalmente les tira agua toda mugrienta dentro de la boca, es un asco. Y al igual que en sus anteriores pranks, la niña se siente muy incómoda mientras sus padres se ríen de ella. En serio, no entiendo cómo en el proceso de pensar la idea, grabarla y editarla, nadie dijo, oye, creo que escupirle a nuestra hija y subirlo a internet no es una buena idea. No estoy seguro de poder mostrar el video sin que me desmoneticen, así que prefiero no hacerlo, pero pues no se preocupen que pueden encontrarlo muy fácil por YouTube. No sé por qué querrían buscarlo, pero bueno, y si bien lo que les mostré es muy incómodo y asqueroso de escuchar, por desgracia no se compara con lo que les contaré a continuación. Pero antes, el 99,9% de la gente que ve mis videos está suscripta, literal, el único que no se ha suscripto aún eres tú. Suscríbete para que te notifiquen mis videos y te enteres antes que nadie sobre las polémicas y temas más interesantes de todo internet. Y ahora sí, continuemos. A Carlos le cayó un montón de hate y varios usuarios lo acusaron de ser un abusador. En respuesta, él se justificó diciendo que lo que hizo no tenía nada de malo ya que es su padre y que al menos no hace cosas peores como tener OnlyFans o fumar marihuana. Sí, esa fue su justificación, literalmente ignoró todas las críticas y dijo que existen personas peores, como si eso cambiara algo. Ay, que tienes muchas bacterias, Carlos, eres una niña chiquita, ella tiene muchas diferencias, yo soy el papá. Los que tienen OnlyFans, los que tienen páginas y se desnudan, a eso sí, no leen nada de malo, marica. No leen ni mierda de malo. A los que hablan de drogas en los videos, a los que fuman marihuana en los videos, a los que literalmente le hacen un mal a la este hijo de puta sociedad. Es muy irónico que se haga el moralista diciendo que le da un buen ejemplo a su hija cuando poco después se demostró lo contrario, ya que se filtró un video donde golpea a su esposa en frente suya. Básicamente, una cámara de seguridad dentro de su casa captó cómo discutían y en un momento él la empujó al piso con mucha fuerza, algo que seguro le causó daños. Y todo esto frente a Salomé. Creo que combinando las bromas pesadas que sufre malos maltratos hacia su madre, es posible que esta chica termine con serios traumas psicológicos. Pero bueno, luego de que este video se hiciera público, Carlos decidió hacer una video disculpa genérica junto a su mujer en la que explica que solo tuvo un pequeño ataque de ira, que este tipo de peleas no suceden muy a menudo y lo más importante, que ella lo había perdonado. Aunque obviamente ninguna persona le creyó esto, lo volvieron a tachar de abusador y lo hatearon todavía más. Carlos hizo un segundo video metiendo excusas malísimas, diciendo que todos cometen errores, que Dios ya lo había disculpado y en general se escuda utilizando su religión. Al final no se ganó el perdón de sus fans, pues no se disculpó de manera sincera y prefirió atribuirle todo a Dios. Consiguió que no solo le siguieran odiando, sino que también se metió en problemas con la ley. Sus polémicas se volvieron tan virales que llamaron la atención de la ICBF, una agencia del gobierno de Colombia que básicamente se dedica a proteger la salud de los niños. Y al ver que hace llorar a Salomé por visitas y abusa de su esposa escondida, publicaron el siguiente comunicado en Twitter. Con respecto al caso del influencer Carlos Feria, equipo de defensoría de familia se pondrá en contacto con los padres de la niña y procederá a realizar una verificación de los derechos. La protección de la niñez es cuestión de todo, desde el ICBF hacemos un llamado a denunciar. Y efectivamente lo visitaron unos días después, enviaron a su hija a un psicólogo y determinaron que no sufrió ningún tipo de abuso doméstico, algo que Carlos le echó en cara a sus haters como si eso justificara sus asquerosas pranks. Pero bueno, lo importante es que demostró su inocencia y dejaron de tirarle tanto hate, la gente seguía odiándolo por su contenido asqueroso, pero al menos ya no era un abusador. O eso diría si no fuera por su última controversia. Carlos siguió subiendo TikTok junto a su hija muy felices, hasta que un día subió uno que hizo enfadar muchísimo a todos sus suscriptores. En lo que parecía un inocente video haciendo playback, muchos dicen que se ve como la agarra la entrepierna a Salome, causando que lo acusen de ser un pedófilo y violador. Carlos no tardó en responder y esta vez se lo veía muy enfadado por las acusaciones que le alzaban, al punto en que insultaba a sus haters de todas las maneras posibles. También argumentaba que no estaba tocándola de manera inapropiada, sino que tenía su mano en su pierna y que por más que lo vuelva a investigar la ICBC, no encontraría nada para arrestarlo. Muchos analizaron su video y llegaron a dos conclusiones opuestas. Por un lado están las personas que le creen, y por el otro los que dicen que la acosó sexualmente, dando como prueba que ella le aprieta la mano y hace una cara de dolor. Y la verdad que me parece algo exagerado, claramente cometió varios abusos hacia ella al hacerle bromas pesadas, donde la humilla y hace llorar por visita. Pero pasar de eso a convertirlo en un pederasta incestuoso es demasiado. Sin mencionar que sería estúpido incluso para Carlos subir esa clase de videos al TikTok sabiendo que ya lo investigaron en el pasado por maltrato. Entiendo que la gente lo odia, pero tratarlo de pedófilo solo porque su contenido te parece malo no está bien. Les recuerdo que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer este tipo de acusaciones, ya que pueden arruinar la carrera de un influencer en cuestión de segundos. Lo único que es ser tiro de este caso es que sus pranks no le gustan para nada a su hija, y que debería dejar de hacerlas. Muchas gracias a todo lo que llegaron hasta el final, no olviden suscribirse y ahora sí nos vemos en el próximo video.